Atención, porque en los polos vamos a reaccionar a Candyland. Es un juego que está en desarrollo y va a salir en los próximos meses en Steam. Es un juego de PC similar, creo que es similar. Bueno, no os voy a decir a qué es similar, ahora lo veréis. Esperamos que hayáis pasado unas buenas vacaciones. Ya podéis ir dejando un like si os gusta la Navidad, como a nosotros. Y vamos a verlo. Sí, vamos a reaccionar. Vamos a reaccionar. Vamos a reaccionar a dos vídeos. Uno es el tráiler oficial y otro es... Una especie de vídeo que han hecho de adelanto de la sesión uno, ¿vale? Venga. ¿Listos? Sí. Porque empieza fuerte esto, ¿eh? Pasó hace mucho tiempo. Más tiempo del que parece. Me parece bonito, ¿eh? Los primeros días en Candyland fueron mágicos y llenos de risas. Hasta que un día... Todo cambió. Prepárate... Para una aventura apasionante. Eso parece un ascensor, ¿eh? Este año... ¡Era! ¡Qué chune! ¡Oh, oh, oh! Ostras Ups ¿Qué os ha parecido este pequeñísimo trailer? A mí me parece como si esto fuera como Five Nights at Freddy's pero navideño Pero Security Breach Se parece, yo creo que es muy parecida a Five Nights at Freddy's Security Breach Porque de hecho se desarrolla en un parque Es como un parque temático sobre los caramelos Donde siempre serás niño y nunca crecerás y todo esto Y algún día pues parece que se tuerce la cosa Sí Ahora vamos a ver el segundo vídeo Que puede que nos aclare un poquito más qué ocurre ahí Allá vamos ¿Has visto cómo es como un parque todo? Susi, se llama Susi esta Esta es robot, ¿no? Atención Anda, mira ¿Has visto? Tiene ruedas en los pies Lleva patines Qué chulo, tío ¿Qué es eso? ¿Se le ha caído la cara? Se le ha caído una parte de la cara Así no es tan bonita, ¿eh? No Si le quitas la tapa Es un poco inquietante ¿Qué va a pasar? ¡Chan! ¡Ay! Perdón Yo no sé cómo ¿Estás bien? Madre de Dios Ayúdame Ayúdame, dice Da un poco de cosa eso, ¿eh? ¿Pero esa es buena? En principio sí, creo Yo creo que todos los animatrólicos son buenos Porque son Tienen una programación, pues Para ser buenos y tal Este mola un montón, ¿eh? También, ¿eh? Es muy chulo La verdad es que los personajes son muy chulos, ¿eh? Son muy bonitos, ¿eh? ¡Hala! Acaba el show Sí Acaba el show y se va a la estación de carga Es como la estación de carga de... Sí, es verdad Es verdad De Fine... De Freddy, de Freddy Sí, sí, de... Security Breach ¿Y ese? Ese es el malo que quemó Este... Es un niño Atención Ah, espera, espera Que va a hackear algo, ¿eh? Sí, este parece que es un hacker chungo Parece que es malvado ese Creo que ya ha hecho de las suyas Ha corrompido el código Sí Del muñeco, yo creo Bueno, del muñeco o del parque No sabemos, ¿no? Oh Cuando tienen los ojos rojos... Sí No es buena señal ¿Eh? No es buena señal, ¿verdad? Pero bueno, aparentemente... Uy, uy, uy ¿No? Parece que está bien, ¿no? Aunque le hace cosas raras ahí la... Eso, ¿eh? Le hace cosas raras... Uy, uy, uy Ha hackeado a todo Sí, yo creo que sí, ¿eh? Candyland, episodio 3, parte 1 El tucán Parece que como que lo vayan a hacer en partes Por partes, ¿eh? El juego, ¿no? Sí Parte de episodio 1, parte 3 O sea, va a ser algo continuo Está hackeando cada vez a uno más Este es el tucán El tucán, ha dicho Sí Claro, este ahora está bien Y ahora lo hackearán también No lo sabemos, no lo sabemos Y ya está hackeado, no sé Vamos a ver, vamos a ver No está hackeado Es que a lo mejor en cada episodio que hagan Pasa algo diferente, ¿no? No sé Cada episodio que hacen hackean a uno ¿Humbre es? Claro, este está bien, tiene los ojos azules Este hasta parece que tenga miedo y todo, ¿eh? Este es mi favorito ¿Te mola? A mí también me mola este El mío es el canguro A mí me mola la muñeca Lo que pasa es que en su versión Bien, ¿sabes? La muñeca sin la cara Sin la cara pierde mucho, ¿eh? Pierde mucho, ¿verdad? Bueno, ¿qué os ha parecido? Mola un montón No está nada mal, ¿eh? Tiene una pinta buenísima, ¿verdad? Sí Mola un montón Lo estamos reproduciendo otra vez Sin el sonido Para ver un poco el aspecto visual Y así comentamos cosas, ¿eh? Mira, ahí está Al que no lo han hackeado La muñeca es guapísima, tío Sí, es muy chula Están muy buenos Es súper chulo Y todo el parque Mira el muñeco ese que hay ahí detrás Ese creo que era el que bajaba por el hueco ese del ascensor Sí, claro Intentaba destruir al que hackeaba Al malo, ¿verdad? Sí Al malo Para vengar a sus amigos Y mira cómo anda Está muy guay Lo de las rueditas mola, ¿eh? Pero va un poco inclinado Claro, se tiene que inclinar para adelante Porque si no se caería hacia detrás Y eso arranca, ¿sabes? Aquí es cuando ve a una niña Que parece que se ha perdido la niña Y está ahí triste A lo mejor la niña se puso exploradora Y, bueno, le pregunta qué hace ahí Y se le cae la parte de la boca Y cómo cambia la cosa, ¿eh? Buah, el aspecto es un poco distinto Cambia bastante Además, los ojos le hacen cosas raras, ¿no? ¿Verdad? Pero y aquí tampoco entiendo muy bien O sea, quiere darle la parte esa Pero está ahí un rato que no se la dan Bueno, si no habéis dejado un like antes Ahora ya lo podéis dejar Y en comentarios nos podéis poner Cuál es el muñeco que os ha gustado más ¿No? Exacto Y si queréis, sobre todo Si queréis que juguemos a este juego Tiene una pinta muy similar a Security Breach ¿Verdad? Entonces, depende de cómo lo hagan Pues puede ser un juegazo O bueno Pero en cualquier caso Yo creo que valdrá la pena, ¿eh? Por lo menos echarle un primer vistazo Este personaje también es súper bonito Fíjate que los ojos aquí los tiene Así como dorados ¿Verdad? Y luego cuando le... Cuando le hackean Cuando le hackean Y le hacen la corrupción Se le ponen rojos A todos se les ponen rojos Es que a los otros se nota menos Porque los tienen azules ¿Verdad? Sí que es verdad Que este parque Aparentemente no parece tan grande Como el Megapizzaplex Que es enorme Bueno No, no quiere decir Que las partes Que han salido No es lo único El parque ese del principio Donde estaba La muñeca Es mucho más grande Y solo nos han enseñado esa foto En eso tienes razón, Dani Hemos visto la parte de la actuación Y de entrar y tal, ¿verdad? Pero habrá más cosas A lo mejor hay alguna atracción Que sea más grande, ¿no? Yo creo que sí Si hay un ascensor es que habrán pisos Muy grandes Y sobre todo habrá más personajes Madre mía, el tucán, chaval Y este El tucán parece que hace como trucos de magia Sí, el tucán El tucán es un mago Sí, es como... El tucán es un mago, ¿eh? Mira Ojo Ojo al truquito del tucán El tucán, ¿eh? El control de las cartas Y los snipers ¿Ves? Bueno, es muy chulo Es uno de mis favoritos Es el mago Es el mago Es el mago Es la espalda Lleva, no sé Lleva dos cosas Como unos propulsores, ¿no? Sí O lo sé No lo sé Es verdad Para simular que vuela Es un tucán Bueno, es que un tucán, claro Tiene que llevar Tendría que llevar Las alas son un poco pequeñas Sí No es un robot No va a volar Bueno, pero esas dos cosas Que lleva ahí en la espalda Serán para algo, ¿no? Yo creo que es como Son dos propulsores Es como si tuviera Una especie de sustancia ahí Pero si la vuelo De combustible o algo, ¿no? Pero si A mí me gustan los mofletes Que son caramelos ahí redondos En la muñeca también Y giran así ¿Sabes? ¿Y sabéis una cosa? ¿Qué? Que lo que me extraña Es cómo se mueven Son demasiado detallados Son demasiado detallados Demasiados realistas Pero bueno A medida que avance De la tecnología Yo creo que Eso se llegará a hacer Está la chica El tucán El canguro Y el... Ostras, qué alto es, ¿no? Y ahí Aquí se está cayendo Y ahí el tucán Y el protagonista Y el canguro Y van a ir a por el malo Pero se ha subido a una noria Sí Este y este Este personaje ¿Quién es, tío? Parece como un ratón gigante, ¿no? Sí Bueno, pues eso ha sido todo Hemos visto los... Bueno, algunos vídeos De Candyland Tiene una pina buenísima Y seguramente Lo jugaremos ¿Sí o no? Sí Pero eso será en otro vídeo Porque este Se acaba ya Adiós Ya está disponible El primer libro De Los misterios De los polo El parque De atracciones Encantado No se lo digas A nadie No se lo digas 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 ¡Gracias!